Tras esto, López Obrador retomó su otra ofensiva contra la Iglesia Católica Mexicana, que había pedido que modificara su estrategia contra la inseguridad, y ayer la encaró así. ¿Qué quieren los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Por qué no actuaron así con Calderón? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? ¿Por qué esa hipocresía? Sí, tachó a los sacerdotes hipócritas, pero también de mentir, de calumniar, de levantar falsos testimonios, y dijo, eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, remató.